de presentar a Federico Failace, gerente de marketing de Narváez Bid. Bueno, como la subasta de bienes, ¿no? Bienes online, autos, inmuebles, etc. Ahora nos va a contar bien Federico. Muy, pero muy buenas tardes, Federico. Me parece que te tengo muteado, ¿eh? Sí, ahora estamos bien. Es la frase que nunca se dijo, estás muteado, ¿no? Sí, sí. Ya vamos a ir con la remera. ¿La remera estás muteado? Es más. Podemos por una empresa que se llame Estás muteado, ¿no? Estaría buena. Adri, anótalo. Estás muteado. Grupo Estás muteado. Qué grande. Bueno. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias. Como decimos siempre, la verdad que no somos originales. Ya hemos la séptima temporada y siempre decimos lo mismo. No innovamos en la frase, gracias por compartir tu tarde con nosotros. Eso es lo que decimos. Siempre donar tu tiempo para cumplir nuestro propósito, que ser la caja de herramientas del empresario PYME, los emprendedores. Bueno, ustedes los que hacen nos dan herramientas para que entendamos modelos de negocio, tips, herramientas, casos de éxito, casos de fracaso. A veces nos dicen, che, fallé en esto, pero lo solucioné de tal manera. Eso es una herramienta más que le damos al que nos escucha, al que nos sigue. Así que vamos con todo, Federico. Contame por dónde va Narváez Bid, porque está bueno entender el mundo de las subastas de bienes, porque no es solamente un vehículo, sino que es mucho más de lo que la gente cree. Entonces, contanos un poquito de Narváez, por favor. Bueno, Narváez Bid es un marketplace dedicado a la venta de activos corporativos. Y lo que hacemos es ofrecer una solución end-to-end a todas las empresas que necesitan disponibilizar sus activos. Hay distintos motivos que las impulsan a deshacerse de ellos, que pueden ser, por ejemplo, por cierre de actividades, localización geográfica, para cumplir normas de confianza de la compañía en cuanto a la gestión de sus bienes, renovación de stocks, oportunidades de inversión, en fin. Lo que hacemos es darle una solución que involucra desde la valorización, relevamiento de los activos, pasa por todo lo que es la publicación en la web, su difusión y finalmente la entrega y facturación para que puedan así concentrarse en lo que mejor saben hacer y dejarnos a nosotros que tenemos mucha experiencia en estos procesos para venderlos al mejor precio y en el menor plazo posible. Qué bueno. ¿Cómo es acceder a ustedes? O sea, porque, bueno, una empresa, ¿cómo sería el proceso? Nosotros tenemos una flota de vehículos, por decirte algo, o un inmueble o lo que fuera, una oficina que no usamos más, un depósito. O sea, contactamos a tu compañía y ustedes hacen la evaluación y les dicen, che, la verdad que les conviene hacerlo de esta forma, les proponemos X y ustedes se encargan de todo, o sea, para entender, para que el que tenga algo, ustedes pueden trabajar con una gran empresa, con una pyme, con lo que sea, o sea, cualquiera que tenga compañía, que tenga algo para que pueda subastarlo, digamos, es lo que ustedes realizan. Corregime, corregime si me equivoco. No, estás muy bien. La verdad es que, como vos decís, nos ocupamos de varias industrias, no solamente la industria automotriz, donde tenemos a los principales productores entre nuestros clientes, sino también todo lo que tiene que ver con maquinaria de construcción, implementos agrícolas, real estate, equipamiento industrial, y, bueno, prácticamente cualquier tipo de bien o servicio que se pueda vender. Nos ocupamos, tal cual, como vos decís, de todo el proceso, incluida la venta y la facturación. Si la empresa lo desea, obviamente puede facturarlo por su cuenta o intervenir en cualquier parte del proceso, pero la realidad es que, como nosotros ofrecemos una solución completa, lo que prefieren hacer es dejarnos que nos encarguemos de todo el proceso y, finalmente, bueno, encargarse de cobrar y obtener los resultados a partir de la subasta. No solamente hacemos subasta, sino que, además, últimamente hemos agregado nuevas modalidades de venta que ya tienen probado éxito en otros mercados donde estamos operando. Un ejemplo es el de propuesta, donde vos podés hacer una propuesta de precio por un bien publicado y negociar directamente con el vendedor para llegar a un precio final. Lo estamos implementando ahora con todo lo que es maquinaria pesada y muebles, donde se está empezando a reactivar el mercado inmobiliario. Y, bueno, es una nueva propuesta que ayuda a encontrar nuevos canales de venta para distintos tipos de activos. Claro. Y contame, ¿cómo es esto? O sea, publicado, no que esté en subasta. Porque si se organiza una subasta, ahí me perdí yo. O sea, cuando vos decís, para cualquier elemento que esté publicado, o sea, la empresa publica algo, y alguien a través de ustedes puede negociar una forma de pago determinada o algo así, que no es la subasta, es otro canal. Exactamente. Exactamente. Descubrimos esa oportunidad para algunos activos. Y, por ejemplo, si vos publicás una casa, ponés en 100.000 dólares, sale a 100.000 dólares en la página, y una persona puede, por ejemplo, contraofertar 95.000 y entrar en una negociación con el vendedor, donde finalmente terminen acercándose las dos posiciones. Y, por supuesto, que en el medio, mientras este bien está publicado, puede recibir varias propuestas, no solamente una. Entonces, la propuesta que más se acerca a ese precio es la que, en definitiva, puede elegir el vendedor para cerrar la operación. Así que es como, básicamente, llevar al canal digital la típica negociación que vos hacías con una inmobiliaria, cuando, por ejemplo, estaba publicado en un valor y te interesaba adquirir esa propiedad. Bueno, esa misma negociación hoy está llevada al canal digital y permite, en tiempo real, encontrar el precio adecuado negociando directamente con el vendedor. Y después, por supuesto, la modalidad habitual de subasta, que concentra la mayoría de nuestras operaciones hoy en día, y que, bueno, es el formato tradicional de subasta llevado al canal digital, donde todos ofertan, el que ofrece el monto más grande al cerrar la subasta resulta adjudicado con el lote, ¿no? Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes qué? Es súper importante porque hay un montón de pymes. Cuando yo le conté a un par, en realidad hablé con tres empresarios diferentes, que iba a charlar con ustedes, y el preconcepto era que eso es para empresas grandes, para bancos, para edificios de oficina, como que una pyme no puede, pero, por ejemplo, vos tenés un depósito que va a estar en desuso y lo podés poner en una subasta, lo podés comercializar a través de la página, o sea, no es simplemente que te ocupes vos de comercializarlo, de publicarlo, lo que sea, o sea, que una pyme también puede acceder a ustedes, no es solamente para multinacionales o empresas nacionales, pero que tengan un edificio corporativo, o sea, una pyme tiene un par de autos que son de la pyme y lo pueden hacer, o, o sea, ¿tienen alguna cantidad mínima de algo? ¿O es así? ¿La pyme puede acceder tranquilamente? Cualquier empresa puede acceder, no hay un mínimo, lo que sí no vendemos para particulares, digamos. Claro que es un B2B, es un negocio B2B, no es B2C, está clarísimo, pero está bueno desmitificar esto de que es solo para grandes compañías y que no aplica a una pequeña empresa, ¿no? O sea, mientras sea una empresa, ustedes pueden trabajar y ofrecerles el mecanismo, digamos, para que obtengan el dinero lo más eficientemente posible, de acuerdo al bien que sea. Exactamente. Incluso ahí te hago una observación, en realidad sería B2B2C también, porque el que compra puede ser otra empresa o un usuario final, como vos o yo, que por ejemplo queremos comprar un auto para nosotros. Y, bueno, en ese sentido, no solamente tenemos a multinacionales, sino también a pymes, tenemos más de mil pymes con las que hemos operado solamente en Argentina, y esto incluye desde un productor rural hasta un revendedor de autos, productos, empresas que se dedican a proveer servicios a la industria minera o petrolera, por ejemplo, que cuentan con flotas pequeñas o maquinarias muy específicas, como constructoras, que por ejemplo tienen una pala cargadora o una excavadora y necesitan venderlo, ya sea por el plazo de comercialización, que nuestro canal lo que hace es acortarlo justamente, o por la necesidad de cubrir un mercado mucho más amplio. Nosotros tenemos compradores de todo el país y muchas veces pasa que, por ejemplo, alguien necesitaba un semirremolque que estaba en Neuquén, lo compran desde Mendoza y consiguen una buena oportunidad en cuanto al dinero, en cuanto al precio. Así que, la verdad que ofrecemos servicios para todo el espectro de empresas. Qué bueno, la verdad, Federico, te agradezco muchísimo. Y contame cómo los ubican, o sea, para las empresas que dicen, bueno, me interesaría entender cómo es la modalidad de negocio, o sea, cuál es el canal donde los pueden encontrar, o los canales. Bueno, nos pueden seguir en redes, tanto por Instagram como Facebook, como Narvaez Bid, y en nuestra web, que es www.narvaezbid.com.ar Ahí pueden comunicarse también con un ícono de WhatsApp que los conecta directamente, según el caso, con nuestra fuerza de soporte técnico, o con algún comercial, y los guían en todo el proceso para poder encontrar la mejor solución para la venta de esos activos. Bueno, la verdad, Federico, muchísimas, pero muchísimas gracias por compartir con nosotros y esperemos seguir generando juntos. Seguimos de contacto. Perfecto, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya vieron que pueden apoyarse para vender no solamente una flota de autos o un vehículo, o justamente poner en una subasta un edificio, una casa, un depósito, cualquier cosa que tengan en la empresa en este negocio de modelo B2B2C, como bien nos indicaba Federico. Así que... Gracias. Gracias.